El proyecto de fortalecimiento familiar Sopa de Piedra apuntala a las familias dorreguenses en la hermosa tarea de criar los hijos. Los encuentros de crianza se realizan en el Hospital Municipal, en la Sala de Espera de Desarrollo Social, en la Delegación y Jardín de Infantes de El Perdido y en el Centro Cultural de San Román. La familia es ese lugar donde la sociedad se vuelve más humana. Es un mensaje de la Municipalidad de Coronel Dorrego.